Bienvenidos a un nuevo video de LibrePensar. Hoy les presentamos la segunda parte del extracto resumido del libro The Problem of Increasing Human Energy de Nikola Tesla, en el que expondremos los últimos dos puntos restantes. Primero recordemos un poco lo que dijimos en la primera parte del video, en la cual Nikola Tesla recomendaba aumentar la masa humana al consumir alimentos que estén más cerca del sol, al evitar ampliaciones innecesarias de tu cuerpo para utilizar más energía, evitando los hábitos de desperdicio de energía y adicciones poco saludables que solo sirven a su ego. Bien, comencemos con el segundo punto, el cual es reducir la fuerza que está retardando la masa humana. La fuerza que retarda el movimiento hacia adelante del hombre es en parte friccional y en parte negativa, decía Nikola Tesla. Para ilustrar esta distinción puedo nombrar, por ejemplo, la ignorancia, la estupidez y la imbecilidad como algunas de las fuerzas puramente friccionales o resistencias desprovistas de cualquier tendencia directiva. Por otro lado, la locura, la tendencia autodestructiva, el fanatismo religioso, entre otras, son todas fuerzas de carácter negativo, actuando en direcciones bien definidas. Para reducir o superar por completo estas diversas fuerzas de retardo, se deben emplear métodos radicalmente diferentes. Uno sabe, por ejemplo, lo que un fanático puede hacer y puede tomar medidas preventivas, puede iluminar, puede convencer y, posiblemente, dirigirlo, convirtiendo su vicio en virtud. Pero uno no sabe y nunca puede saber lo que un bruto o un imbécil puede hacer. Uno debe tratar con él como con una masa inerte y sin mente. Una fuerza negativa siempre implica alguna cualidad, no infrecuentemente alta, aunque mal dirigida, que es posible aprovechar. Pero una fuerza de fricción sin dirección implica siempre una pérdida inevitable. Evidentemente, entonces, la primera y general respuesta a la pregunta anterior es, girar toda la fuerza negativa en la dirección correcta y reducir toda fuerza de fricción. Dicho simplemente, la fuerza friccional es ignorante, sin dirección y sin una calidad, a diferencia de la fuerza negativa que lleva alta calidad pero en la dirección incorrecta. La fuerza de fricción la mayor parte del tiempo solo se traducirá en pérdida de energía, independientemente de su dirección, mientras que la fuerza negativa puede conducir a un aumento significativo de la energía humana si se centran en una dirección estratégica y adecuada. No puede haber duda de que, de todas las resistencias friccionales, la que más retrasa el movimiento humano es la ignorancia. No sin razón, aquel sabio hombre, Buda, dijo, la ignorancia es el mayor mal del mundo. La fricción que resulta en la ignorancia y que se incrementa considerablemente debido a las numerosas lenguas y nacionalidades, solo puede ser reducida con la propagación del conocimiento y la unificación de los elementos heterogéneos de la humanidad. Ningún esfuerzo podría ser mejor utilizado, concluía Nikola Tesla. Individualmente, esto puede ser explicado como mantener un equilibrio constructivo entre nuestros talentos y defectos, establecer la paz entre nuestra oscuridad y la luz, y unirlos hacia una meta mutua y mayor. Esto, por supuesto, necesita ser acompañado con el aprendizaje, la curiosidad y la reducción de la ignorancia individual sobre el universo que nos rodea. La limpieza de sus chakras es tan esencial como tomar un baño en el contexto de la reducción de la fuerza que está retardando su energía. Permitir que la energía fluya libremente a través de su propio cuerpo asegura una reducción en la fricción. Disminuye la pérdida de su energía con la lucha contra las emociones negativas que están obstruyendo sus fuentes de energía. De acuerdo con Nikola Tesla, la guerra no debe terminar de repente, ya que esto puede resultar en algo incluso peor que la mismísima guerra. En palabras del propio Nikola Tesla, la guerra es una fuerza negativa y no se puede girar en una dirección positiva sin pasar por las fases intermedias. Es un problema como hacer girar una rueda en la dirección opuesta, sin antes ralentizarla, detenerla y acelerarla de nuevo en el sentido contrario. No debemos detener la guerra, sino redirigirla hacia un objetivo mutuo de la humanidad. Por ejemplo, en lugar de luchar contra nosotros mismos, podemos redirigir nuestra energía hacia la exploración de diferentes partes de nuestra galaxia. Por supuesto, suave, gradualmente y con gran mantenimiento. Es dudoso que los hombres que no están dispuestos a luchar por un alto principio sean buenos para nada en lo absoluto, explica Nikola Tesla. Porque la guerra no es una fuerza friccional, sino de carácter negativo. En sus puntos de vista, el futuro de la guerra debe resultar en la reducción de la mano de obra intercambiándola por las máquinas. Para ver cómo puede suceder esto, debemos ver cómo empezó todo. Comenzó con la ley de los más fuertes, donde los hombres físicamente más débiles fueron arrojados completamente a merced de hombres físicamente más fuertes. Sin embargo, los hombres más débiles desarrollaron inteligencia debido a su eficiencia energética. Desarrollaron formas de usar piedras, palos y hasta fabricar armas. Hoy, las guerras son sostenidas por hombres que fuman cigarros, sentados en una habitación controlando completamente las fuerzas físicas con su propia inteligencia. El futuro hará que la inteligencia cree máquinas y las controle en lugar de hombres. Hasta que la guerra sea principalmente intelectual y el factor físico sea completamente irrelevante. Para concluir este punto, simplemente utilice sus talentos para guiar sus defectos. Encuentre la paz y elimine las fuerzas de fricción con la razón dentro de usted y alrededor de usted. El tercer y último paso es aumentar la fuerza acelerando la masa humana. De las tres soluciones posibles del problema principal del aumento de la energía humana, esta es la más importante de considerar, no solo por su significado esencial, sino también por su íntima relación con todos los muchos elementos y condiciones que determinan el movimiento de la humanidad. Pero, ¿cómo incrementar la fuerza que está moviendo la masa humana? Simplemente gastar más energía y gastarla hacia la dirección más eficientemente posible. Nuestro mundo es conducido por la maquinaria bajo un sistema creado por nuestra propia fuerza motriz. La masa de las personas no se mueve de manera caótica, sino de manera sistemática, siguiendo un orden como un reloj. Si disminuimos nuestro poder motriz sin quererlo, podemos quedar encarcelados por el mismo sistema que nosotros hemos creado. Es por eso que el aumento de la fuerza motriz es clave en el aumento de la energía humana. Constantemente, el aumento de la fuerza resultará en un aumento constante de la energía humana. La fuerza motriz significa trabajo. Aumentar la fuerza que acelera el movimiento humano significa, por lo tanto, realizar más trabajo, aclarecía Nikola Tesla. Pero surgen unas pequeñas incógnitas. ¿Cómo puede un hombre aumentar constantemente su energía? ¿No habrá un cierto punto en el que el hombre no pueda realizar más trabajo? ¿Y no habrá un punto en que realizar más trabajo se vuelva perjudicial para el hombre? Hay un secreto, decía Nikola Tesla. Cuando un hombre aplique un esfuerzo considerándolo en la dirección del movimiento humano colectivo, este esfuerzo se hará más eficiente y con menos energía se logrará mucho más. Esto significa que a medida que más personas hacen más trabajo hacia un objetivo en común, se logrará más con mucho menos esfuerzo que resulta en el aumento de la energía mutua. Piense en ello como girar una rueda. Al principio, se necesitará mucho esfuerzo y energía para empezar a mover la rueda. Pero esta al comenzar a moverse y aplicar más esfuerzo en la dirección de su movimiento, cada vez se necesitará menos energía, y así será mientras más rápido gire la rueda. Al final, con lo que se le exigió a usted en un principio para mover la rueda tan solo un metro, ahora esta girará innumerables veces, incluso más rápido y tan solo con una pequeña parte de la energía y esfuerzo utilizado al principio. Pues lo mismo ocurre con la energía humana. El secreto de la energía es que es eterna, en un universo donde no hay casi nada. No importa donde haya gastado su energía, esta permanecerá para siempre. Por eso es crucial concentrar su esfuerzo, a medida que gasta su energía en una dirección. Con el tiempo, esta energía se acumulará y menos esfuerzo y energía serán necesarios para lograr mucho más. Esto aplica de manera global e individual. Otra respuesta que hemos encontrado a la gran pregunta anterior. Aumentar la fuerza que acelera el movimiento humano significa volver a usar más energía al sol. Imagine lo que podríamos lograr si todos enfocamos nuestros esfuerzos hacia la creación de maneras más sostenibles de generar energía, de limpiar la tierra, de reducir el hambre, encontrar soluciones para los viajes interestelares, educar y un largo, pero largo, etc. Para concluir este punto, centrando nuestra fuerza motriz y un esfuerzo hacia un mismo objetivo en la dirección correcta, acelerará la velocidad con la cual usted se acerca a su meta. Con el tiempo, gastará menos esfuerzo y logrará muchísimo más. Concluimos globalmente que para obtener su energía de las fuentes correctas, usted debe reducir los factores de retraso, lo que quiere decir que se debe realizar menos fricción que desperdice su energía. Enfocar tu fuerza motriz hacia la dirección del movimiento humano colectivo significa usar la energía de los demás para impulsar tu propia energía. Gane más energía y gaste menos energía. Gaste energía pensando en que la próxima vez necesitará menos para lograr mucho más. Aumentar la masa humana, reducir la fuerza de retraso y aumentar la fuerza de aceleración de la masa humana son claves en este proceso. Pero siga este proceso con la razón. Gane más y desperdicie menos. Gaste eficientemente y por sobre todas las cosas, nunca deje de aprender. Esa es la fórmula secreta para aumentar la energía humana colectiva de acuerdo con la gran mente de Nikola Tesla. Así es como elevamos nuestra inteligencia y evolucionamos como especie. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Si les gustó, sería de mucha ayuda su difundir. Esperamos que se suscriban y nos sigan en las redes sociales. Saludos y hasta el próximo vídeo.